¿Quién dijo que a las intensas olas de calor no se les podía sacar provecho? Pues bien, llegó la hora de ponerse las gafas porque de ahora en adelante el sol va a valer oro en Colombia. Resulta que a finales de este año entrará en funcionamiento el segundo parque solar más grande de todo Colombia. Este estará ubicado en el departamento del Meta y ya está todo listo para que en diciembre cuando entre en funcionamiento tenga la capacidad de suministrar energía suficiente para una ciudad pequeña de alrededor de 65.000 habitantes. Por ahora está planeado llevar energía limpia por los próximos 15 años a las estaciones de bombeo de San Fernando y Apiay, así como a las estaciones petroleras de Castilla, Chichamene y Apiay. Para entender un poco las dimensiones de este proyecto vamos a mencionar un par de datos. Tendrá una extensión de 46 hectáreas, eso es igual a 40 campos de fútbol y allí serán instalados 100.000 paneles solares. Con todo esto se evitará que 410.000 toneladas de dióxido de carbono lleguen a la atmósfera en los próximos 15 años. Esto será igual a sembrar 3.2 millones de árboles. Pero esta no es la única noticia positiva que les tengo. Resulta que Ecopetrol y Zenit, que son los autores de este proyecto, indicaron que tienen planeado seguir dando pasos agigantados en la transformación energética, por una que sea limpia y sustentable. Por eso es que está en planes poner en marcha 5 parques más en todo el país, los cuales estarán en Meta, Huila, Antioquia y Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!